Tú tienes la sonrisa que me vio nacer y los brazos donde cobijé en mi infancia. Y ahora tú llevas en tu vientre parte de mi ser y en tus ojos el amanecer de tú y tú. Madre, mi pecho sangrará para gritar que te amo. Mi voz se quebrará fundida por el llanto en una lágrima que unan nuestras vidas. De amor, amor, amor de cada día. Caminas con tu pelo en canes y un gris y tu piel marchita un poco más. Más que ayer más tienes la ternura siempre a tu de pie y los brazos donde abrigar a tu hijo. Madre, mi pecho sangrará para gritar que te amo. Mi voz se quebrará fundida por el llanto en una lágrima que unan nuestras vidas. De amor, amor, amor de cada día.